hola amigas espero que se encuentren súper bien yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo vídeo de recorrido esta vez venimos a gualdos a la sucursal que está sobre avenida gustavo vas a la altura de eche garay y amigas aquí en este gualdos me gusta venir porque está más grande y encuentro cosas que en el anterior no había en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por toda la tienda incluso les voy a mostrar algunas cositas interesantes que encontré en abarrotes así es que quédense a ver este vídeo y para comenzar en la entrada tenían esta que es como es un carrito que cuesta 100 mil pesos es este de por acá se me hizo súper interesante mostrárselos es así le caben tres personas y nada más viene al frente pues con el espacio para el conductor y pues aquí también pues una gran variedad de motos que ya les había mostrado en un recorrido anterior de esta sucursal y por acá en el área de regreso a clases pues hay muchas cosas de papelería y aquí sólo les muestro estos que son unos organizadores plásticos porque creo que pueden ser de mucha utilidad también para las brochas o cualquier otra cosa que quieras ordenar u organizar en algún escritorio después de aquí amigas me brinqué todo esto de papelería y me fui a donde están los platos las tazas porque me encanta venir a este espacio y miren qué bonito me encontré este platito súper padre me encantó el color y la forma creo que quedaría perfecto como para utilizarlo incluso de decoración con algunas calabazas ahora para el otoño y aquí me encontré estos tazones que vienen ya con estos personajes que son de navidad así es amigas estos tazoncitos vienen con este estampado de personajes navideños y bueno en la parte de abajo estaban estos otros platos como extendidos pero más chiquitos no son grandes tienen un costo de 30 pesos pero miren el color y el diseño a poco no están súper preciosos ahora para la temporada que se acerca que es el otoño este color está súper bonito ya sea para decoración o para comprar pues ahora sí que para utilizarlos poner ahí algún pan no sé se me antoja incluso como hacer algún pie de calabaza y poner ahí una rebanada se vería súper bien y por aquí les muestro otros modelos de platos y miren este que para mí es como una ensaladera tiene un costo de 70 pesos pero está súper grande y bien pesada casi ni la podía sacar amigas pero bueno aquí hice lo posible para poder mostrarles también me encontré estos otros tazones que están en estos dos tonos diferentes de gris miren qué bonitos están me gusta que son mate y de estos nada más habían dos de cada uno un gris perla y un gris más subido y este es un tono de azul también que viene con el filito en dorado también lucen bastante bonitos ese no tenía precio y bueno ahora vamos a ver algunas tazas y es que miren qué belleza de tazas me estuve encontrando por acá estas tienen un costo de 50 pesos y miren qué bonito diseño me encanta que viene con estas palabras está muy muy bonita esta roja me encanta para navidad están bien bonitas y también estaban estas en azul marino y lo de adentro es como un color naranja aquí en la parte de abajo pues hay más variedad de tazas que igual yo insisto ahora ya estoy muy pegada con esto de la navidad que todavía falta amigas pero estamos viendo ahora todas las decoraciones que sacan las tiendas como que muy temprano ahorita sé que ya hay cositas incluso para día de muertos o más bien lo que es el Halloween hay decoraciones ya en algunas tiendas también de otoño y igual ya se empieza a asomar pues lo de navidad aunque es muy pronto bueno pues las tiendas siempre suelen sacar todas las decoraciones muchísimo antes ahora esta taza que siempre que la veo me gusta y siempre se me olvida amigas traerme una miren 49.99 y también esta otra que igual se me hizo súper otoñal a poco no está súper bonita está muy bien de tamaño porque si le cabe bastante pues no sé bebida café chocolate lo que tú le quieras poner y esta se me hizo bien curiosa se me imaginó que es como un gallo este por acá ya nos dimos la vuelta y detrás de nosotros estaban los anaqueles con las macetas y también con algunos jarrones algunos floreros que también ya sabemos que gualdos siempre tiene muchas opciones para decorar nuestro hogar con floreros o con jarroncitos miren este amarillo que bonita forma tiene por 39.99 y diferentes colores aunque también ya sabemos que los podemos pintar para que se adecúen a la decoración que tenemos en nuestro hogar y miren también estas que son unas portabelas están también bien bonitos que incluso estos también podrían pasar bien como vasos porque tienen un buen tamaño claro solamente quitándoles como la decoración que viene ahí con listoncito y por acá tenemos macetas aquí en el área de cocina me estuve trayendo estos pañitos para limpiar porque ya los que tengo pues ya se hicieron feos y estos me gustaron vienen dos piezas y ya amigas que creen que de este lado hay muchos de estos contenedores muy bonitos para organizar para tener ordenada la cocina nuestro refrigerador y casi nunca les enseño porque creo que siempre es lo mismo pero ahora si vi cosas diferentes y muy funcionales para poder tener organizado nuestro refri como es el caso de estos frasquitos con tapa miren por 29.99 pesos están perfectos para las conservas por si tú estás buscando algo de esto o más o menos quieres darte ideas y también que no te salga tan costoso bueno pues creo que venir a gualdos es una muy buena opción y miren aquí están estos que son los canister que salieron con la tapita en forma de corazón habían dos piezas y estos se me hicieron bien interesantes amigas porque miren hay mielera también está esta otra con cucharita y el que viene con una brochita pero este de la mielera amigas se me hizo bastante padre porque es muy complicado a veces incluso difícil encontrar alguna mielera así entonces miren aquí entonces miren aquí en gualdos están esos tres modelos y estos otros que vienen también con su tapa metálica que también son súper útiles ahora encontré como novedad estos que no me había tocado ver están de un excelente tamaño cuestan 50 pesos miren aquí lo volteé para que puedan ver mejor la forma que tiene alrededor y de este modelo hay otro más grande y miren aquí está este otro este que también se me hace muy bonito también por 50 pesos en la tapita viene con esta como es como un diamantito de decoración y se ve bastante lindo aquí solito había encontrado este frasquito que viene con la tapa en color dorado creí que era el único pero más adelante encontré donde estaban todos y miren este es el otro tamaño más grande es el que le sigue este cuesta 60 pesos aquí lo estaba intentando tratar de sacar pero pues al final pude y miren está súper grande súper grande como para guardar no sé granola avena algo que tengas en gran cantidad también está este otro modelo que la tapa es un color como oro rosa o cobre bastante lindo y miren ya por acá estaban todos estos en tapa dorada que también lucen muy bonitos y tienen un costo de 70 pesos cada uno estos tortilleros se me hicieron bastante padres para guardar obviamente las tortillas en el refri y que se vea todo bien organizado ahora les muestro estos contenedores que tienen un costo de 99.99 centavos están muy bonitos están de muy buen tamaño la tapa es de cristal pero viene pintada en negro mate y este me gusta para ponerle galletas están súper súper bonitos las muestro estos contenedores que están muy bien Y pues ya les platicaba que me vine a pasear por todos los pasillos del Gualdos y cada que veía algo que pudiera interesarles, bueno pues aprovechaba para enseñarles. Aquí tenemos algunos relojes y algunas decoraciones para el hogar, aquí tenemos este que se me hizo muy bonito para poner fotos, creo que incluso podría ser un detalle bastante lindo para alguien que quiere y ponerle ahí algunos mensajes bonitos y algunas fotos que tengan juntos. También por acá están estas decoraciones y muchos espejos de diferentes tamaños por si los quieres usar de decoración. Miren hay diferentes colores de marcos, aquí quise acercarme para mostrarles este de ejemplo que es como madera, miren que bonito se ve. Y bueno pues el precio de ese cuadrito se los debo, bueno más bien de ese espejo se los debo porque no lo tenían pero miren de los más grandes cuestan 130 pesos. También hay muchas velitas aromáticas, en lo personal estuve oliéndolas, estas justamente estas y siento que no tenían tanto aroma pero la que sí huele demasiado es esta. Esta huele mucho y huele rico, entonces esta sí se las recomiendo por 30 pesos y esta de té verde también tiene un olor bastante intenso, creo que puede ser que sí funcione a la hora de prenderla. Está en 39.99 y claro que también hay más aromas disponibles, también están los jarrones más grandes, estos jarrones se me hacen bien bonitos, se me hacen bien elegantes, miren esos por 169, estos transparentes por 99 pesos al igual que estos en color plata que como les digo se me hacen muy elegantes. También me fui al área de abarrotes y aquí empecé con los cereales porque hay diferentes cosas, incluso algunas cosas que son importadas, este de golden foods sale muy bueno amigas, sale muy muy rico y miren aquí encontré la sal rosa por 30 pesos así que me traje una, también están estos condimentos que son bastante buenos y por 29.99 valen muchísimo la pena, también hay algunas promociones como esta de la mayonesa y mucha variedad de enlatados, siempre es bueno a mí siempre me ha gustado venir a darme una vuelta a estos pasillos pero casi nunca les enseño, así es que ahora como vi la tienda muy surtida pues si les quise enseñar, incluso miren aquí el miguelito pues conviene comprarlo porque el bote es bastante grande y cuesta 39.99, en otros lugares cuesta más caro y miren cuántas salsas hay por acá para probar y aquí también miren la botella de salsa soya de un litro por 30 pesos y las bolsas de soya, miren esta por ejemplo es de res, esta de por acá es tipo chorizo y por 17.99 se llevan esa bolsa que rinde bastante y también está esta en natural, en el área donde están las galletas y las barritas me encontré con estas que son como unas galletas de arroz pero me llamó la atención que estas dicen que son sin gluten y además tienen chía, también me estuve comprando unas de esas porque me llamaron mucho la atención, a mí me gusta comerlas con queso filadelfia y con miel pero de fresa con chile y esas las consiguen como en fresco o en la comer y saben bastante buenas, también por acá cosas de repostería que igual me llamó la atención que vendrán este tipo de confitería por llamarlo de alguna forma, miren y sobre todo el precio 40 pesos esa bolsa, esta de por acá que viene como con bolitas en blanco que me gustó como para ponerlas en dulceros o en algo que sea para una boda o para un bautizo, también esa bolsa cuesta 50 pesos, hay en morado, en azul y también en rosa por acá hay betún y también pues está la base para hacer algún cheesecake que aquí se me ocurrió que podemos hacer alguno de calabaza ya para la siguiente temporada que es el otoño, creo que estaría bastante bien, muy rico y miren esta crema de cacahuate me llamó la atención ver los ingredientes y miren solo tiene cacahuate como segundo ingrediente al azúcar y como tercero aceite de soya pero contiene más cacahuate, así es que creo que vale mucho la pena por 35 pesos y por acá hay más cremas de avellana de diferentes sabores, incluso hay de avellana con plátano que eso se me hizo pues no sé algo interesante y yo no las he probado y miren también esto se me hizo muy muy bien que son semillas de girasol, algunas vienen enchiladas, otras con sal como para agarrarlas de snack y también aquí en el área de dulces pues estaban estas gomitas de tajín pero les voy a ser bien honesta, me traje estas porque a mí me gustan las gomitas de manzana verde con chilito pero pues no me gustaron y a mi esposo como le encanta todo lo que tenga mango pues le compré también estas pensando que me iban a gustar pero no porque son de estas que están hechas como de... ay es que no sé cómo se llama ese ingrediente amigas pero lo que pasa es que al morderlas se queda pegado en los dientes y no es como una gomita normal entonces no no me gustaron y bueno pues también ya por acá les enseño estas bebidas que igual se me hicieron interesantes que todas tienen aloe y chía pero son de diferentes sabores y es que les digo que aquí en Gualdos hay cosas importadas y también otras cosas que son mexicanas pero que no las vemos en todas las tiendas por eso siempre me encanta andar viendo pasillo por pasillo a ver qué productos novedosos me encuentro pero bueno amigas pues hemos llegado al final de este recorrido que espero les haya gustado se hayan entretenido si fue así ya saben que me pueden regalar un like si están de paso por este canal y les gusta el contenido que ven las invito a que se queden se suscriban y formen parte de este canal así como de mis redes sociales del grupo que tenemos en facebook donde me encuentran como estilo libre con man y rey mi instagram y mi tiktok que se los dejo aquí en la cajita de descripción ustedes y yo nos vemos en un siguiente vídeo bye